Seguimos con más noticias. La presidenta del Colegio Médico Dominicano dijo que se reportan más de 50 muertes por dengue, contrario al Boletín Epidemiológico de Salud Pública, que señala que son solamente 35. Amarili Serrera, al igual que el epidemiólogo, afirma que la situación del dengue en el país es alarmante. Y entonces, lo que llamamos la atención es a los pacientes que no se queden en su casa, a las madres principalmente con los niños, que vayan a los centros hospitalarios para que se les haga el diagnóstico y los pacientes puedan ser atendidos a tiempo. Pero sí hemos visto algún grado de preocupación de las autoridades, principalmente con el dengue, que es que más nos preocupa porque está todo el tiempo. Creo que si todos nos unimos, podemos realmente combatir esa gran lucha del dengue, que realmente todos los años, en periodos, y sobre todo este año, que puede ser un periodo de brote epidémico. La coordinadora de los gremios de salud convocó a todos los profesionales y técnicos del sector a participar de una vigilia el próximo jueves 11 de julio a las 10 de la mañana, frente al Palacio Nacional, para dar continuidad a los reclamos de aumento de salarios y formar parte del presupuesto complementario. ¡Gracias! ¡Gracias!